No os he dejado, se me olvidó dejaros con Isaac, el patrocinador del canal, mi niño Ah, mierda ya Vale, pues eso, ahora sí, vamos a darle Vamos a darle una con Isaac a ver si lo hacemos a Mother, a ver qué tal Eh, no, uh, sí, 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 la vena negra, ojo, pero del tirón, vaya La vena negra, eh, la puta mejor serie, vikingos No sé a tu anuncio, no tengo adblock, no tiene por qué saltar, no siempre salta Y más, si lleváis poquito en el stream, ha mandado, no sé cómo ha mandado, pero ha mandado, vale, ok Bueno, sobre todo me interesa que me quita las maldiciones, tío, que es súper tocho lo de quitarte las maldiciones en un rank difícil So, eso está de putísima madre Mmm, bueno, me lo llevo porque ha estado bastante bien en el rank anterior, sinceramente Ha estado, ha sido de bastante ayuda Mapa... está bien A mi prima le gustas LOL Muy bien No sé qué responder a eso, sinceramente Ya tengo cogido el dinero de aquí Ah, esto se usa como... vale Acabo de descubrir una cosilla curiosa ¡Ja! Vale, ¿qué hacía la pluma de esta? Feligrif... feligrifeder... ni puta idea, no sé No sé, sinceramente, qué hace porque es la primera vez que la veo... Ah, del Afterlife Plus Vamos a coger este trinket... causará... ¡Anda! Pasa que ya teniendo el dado... no, igualmente está bien Igualmente está bien Golazo Espectacular O sea, que teniendo el dado lo mismo, no... tanto, pero bueno Qué buena puntería tengo, ¿no? ¿Qué hace? Hace que los ángeles puedan... O sea, en vez de soltarme el trozo de llave, los ángeles me sueltan ítems de normal Entonces, al tener el dado, yo ya iba a rolear el ítem del ángel Pero igualmente me parece bien Porque ya me suelta un ítem de normal, lo cual está guay Y si me gusta, pues me lo puedo quedar Tengo más posibilidades, ¿no? Vale, Squishy está muy de puta madre que me haya salido ahora Bien, vamos bien, vamos bien, contentito Aprovecho para recordar que podéis utilizar Twitch Primo ¿Sabes? Para hacerla suscripsado al canal Derpiche ¿Tú qué? Es que qué cabrona Quita... Ya, hombre Vamos ya por sala de ángeles, por supuesto Eso huelga decirlo Es que es una puta mierda Vale, me gusta Me gusta más que la otra puta mierda No sé, es una ayudita buena Yo qué sé ¿Cuántas horas tiene jugada en Isaac? En total En el Steam me pone Seis... Setecientos o así Jugué mucho en mods conectados en su día Yo creo que alrededor de mil y pico Porque también tengo en Switch En total entre Switch y Steam Tiene que ser mil doscientos o algo así Por ahí tiene que estar la cosa, ¿eh? Un viciado Tampoco Tampoco, dice el cabrón Mil doscientos horas Un juego tampoco Me cago en la madre que me parió Es que te mataba Es que eso Sabía que me iba a reventar la boca Pues chill, ¿sabes? Mil doscientos horas Y sigue haciendo software Sí Por supuesto Por supuesto Lo sigo haciendo Eso no tiene nada que ver Con las horas que llevo Conozco muy bien el juego Conozco muy bien los patrones De los enemigos Los fails son Porque juego como juego Porque me confío Porque voy rápido No tiene nada que ver Con las horas que llevo Sí, a los enemigos Que invocan Mierda Bastante tocho Oye, el bebé de hielo En verdad Está súper fuerte Pero Está bastante fuerte Yo creo que voy a rolear El Pajanboy Uf, vaya mierda Vamos a Arquid No estoy seguro De que me guste No vamos a entrar Obviamente Es que bajo tu mensaje Y lo haremos destacar En el chat ¿What? Has dejado El mensaje predeterminado De... Bueno, da igual No haré comentarios Al respecto Mierda Dios Como odio estas arañas De verdad Que las odio Con todo mi ser Pero muchísimo Son un putísimo Coñazo Ya está, ¿no? Vamos a intentar Hacernos lo primero Al jefe Y ahora ya Son más cosillas Sería guay Me tocas otra vez Un epifetus ¿Sabes? Mierda, tío Te ha comido No me ha soltado nada Pues muy bien Yo pensaba Que le había dado Pero bueno ¿Por qué no le está dando A los enemigos? ¿No deberían colisionar? No sé yo Cómo va esto ahora Ah, muy bien Que el amigo Ha dejado de disparar Pues al final Verás la que te amo Al final Verás Que me matan Pizza Me gusta el perfume Es que Otra vez Deivor, please Es que no Coño, ¿hagos, eh? ¿Dónde está el bebé? Es que he perdido al otro He perdido al bebé otro Hombre, me mola Que le bloquea El cambio de fase Que eso siempre está guay Si empezamos Con lo de Poner los mensajes destacados Así Quito los mensajes destacados Y ya está, eh No os voy a mentir No te doy una light To you, boys ¿Habes yo a wizard? No, no soy un wizard Y no quiero serlo Porque he entrado aquí No lo sé Eh, bueno Es que me vendría muy bien Una bomba Vamos a seguir esperando Un poco el piso, ¿no? O voy así Es que no sé ¿Ha terminado algún arrunco En el arte de Caín? Es muy complicado No tengo el arte de Caín Todavía Aún no he llegado A desbloqueármelo Pues que no hay No hay bomba No hay bomba Mucho jugármelo Ahora mismo Quizás Yo ahora wizard Harry Si soy, eh Vale, la biblioteca del tirón Uf, qué buena The moon Perfecto Y el how to jump Y me quedo el dado de vuelta No voy a Bueno, puedo rolear las cosas Y puedo pillarme la hibria satánica Pero primero vamos a terminarnos el piso Y ahora Bueno, se me ha quedado una moneda ahí Porque soy un poco mongolo Vale, perfecto Eh No voy a poner bomba aquí Y la bomba Bueno, sí, no No iba a ponerla Que la puedo poner aquí, vaya Y pillarme Puedo agotar la pura entera de libros, eh En rollo Puedo duplicar los libros Y agotar la pool entera Voy a Voy a esperar a pasarme el piso Y ahora veo si pruebo eso Vale, es un jefe muy fácil Puede que no me toque No lo sé Me cayó la puta boca ya Mejor, ¿no? ¿Para dónde ha empezado a disparar a Princeton? Ah, ¿porque estaba asustado o qué? Ah, ya me da igual Tengo, tengo de estas reguleros Como, no Es difícil esquivar todo su ataque Bueno, hago lo de los libros No pasa nada Que era esto que siempre se me olvida Tears up y shot speed up Me gusta, venga Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar En pos de hacer lo que he dicho Voy a hacer con el libro Es una rayada súper gorda la mierda esta Aquí lo hace Pero bueno Como un sabio dijo una vez ¡Ah! ¿Este está cargado o sin cargar? Este está cargado Ah No lo tenía a haber escogido He perdido He perdido un ítem He perdido un ítem No he caído No he caído No caigo, no caigo No caigo, no caigo Las cosas como que En mi cabeza Son todas súper obvias Y la respuesta para todo Es que soy tonto Llevo esto de regalo Imagínate Trens Trens range down seguido Sí No quiero imaginármelo, ¿no? A ver Ya tengo la transforma Sao que está bien Y disparo rapidito Pero Uff ¿Qué me voy a quedar Con libros revelaciones quizás? No lo sé, tío No sé por qué estoy cogiendo el resto Bueno, para quitar los de la pool O sea, básicamente estoy quitando Un montón de libros de la pool Ahora mismo ¿Sabéis lo que no tenía que haber hecho? Usar libros revelaciones todavía ¿Sabéis por qué? Porque voy a entrar en la sala A pinzarme Demasiada opción Y la he agotado muy rápido Bueno, en fin Da igual Soy tonto, ya lo sabéis Ay, Dios mío Como me salga ahora Para irme a la sala de... Bueno Lleva un... Es que ya Vale, no me salió nada El book of revelation Es verdad que es casi G en el tema vida Pero bueno Me lo llevo, tío Teniendo en cuenta que los ángeles Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Porque los ángeles me van a soltar ítems, tío No tengo el dado Pero es que esto es demasiado bueno Es muy buen ítem Y además voy a usar el de sangre ahora Ya, la vida satánica es mejor Pero bueno Llevamos el libro de revelaciones Y... We have to make do Con lo que sea Tengo un par de bombas Que el problema es que tengo que llevar una build Para poder contra la bestia, ¿sabes? Entonces, pues... Está difícil Voy a usar de San por el daño Ah, no daba San El daño no da un... Un stats up Estoy yo loco ahora Siempre he pensado que daba un stats up Pero bueno Uh, de puta madre la bomba Eh... Libre de best anime How to jam Rotísimo Pues no sé lo que hace Simplemente Saca fuego también Ya está Ya me he quedado sin sala Bueno, no me he quedado sin sala Pero me ha bajado mucha posibilidad Pero ahora con libras de revelaciones Para el siguiente piso tengo que tener Con nariz Lo único es eso Que no tengo una... Superval Ah, esta es la que a veces Mis lágrimas rebotan, ¿no? Están a veces Que obviamente esto es bastante mejor Es que van a ser ítem gratis En la sala del ángel, tío Solo tengo que hacerme a los ángeles, ¿sabes? No sé, me parece factible Hacerme a los ángeles El arcade me da un poco igual No voy a entrar Pero Ya tengo mucho usado Menos mal Jotu Jumping libre de Zani Es para... ¡Oh! Es para usarlo cuando tú quieras Ya, ya, ya Se lo puede usar cuando yo quiera Pero que no... Que salen fueguitos entonces Porque a vez que lo use Igual ¡Dios! La sala más jodida, ¿eh? Exlax Me excurro Eh... Menos mal que no ha explotado Lo que no se transforme Cuando... Las transformas en hielo Están muy bien Que no haga su efecto post-mortem Mola un montón Te quitas de muchos problemas A veces con algún enemigo, ¿eh? Y lo de empujarlas No sé, me hace mucha gracia Soy así de básico ¡Oh! Buena Hacía tiempo que no me salía, ¿eh? Un Super Meat Boy fan ¡Hostia! Que vaya puta broma Vaya putísima broma Vamos a entrar a la tienda A ver si vida O baterías Vale, perfecto Hostia el BFF Hostia el BFF Que me lo voy a llevar, vaya Pero del tirón Además Falta el Halo y Sagitario Ya ves No, Sagitario no Capricornio, Capricornio Vámonos Hasta luego Esto ha sido bastante lo que acaba de pasar No es ninguna broma Porque tengo muchísima vida Y ahora me van a salir Ahora no, pero En breve Deberían salirme algunos ítems así buenos Vamos a ver si me salen Quizá ahora no Ahora sí, no sé Me viene muy bien El... Qué guay La primera vez que me sale Pestilencia Me viene muy bien el Libra Revelación Igual Porque voy a conseguir al Midboy de nivel 3 Aunque no Realmente prefiero de nivel 2 No, de hecho El nivel 3 no lo voy a conseguir Porque no me van a salir suficientes jefes Pues de nivel 2 mejor Porque va a ser muy gordo Y me va a ayudar un montón Contra la bestia Si está rotísimo el plan C Madre, el Libra Revelación Literalmente sabe un fogito Y al poco te mueres Buah, que dice Eso es el mejor combo del juego Quizás Nada, estoy mucho más tranquilo Con la vida que tengo, tío No me ha salido un La Sala del Ángel Y de hecho ya es poco probable Que pille más de un pacto Se pilló dos de puta madre Pero bueno Me ha pillado solo uno Probablemente y ya está Pero... Ey, ok Todo eso me hacen falta las llaves ¿Sabes? Para todo eso Qué bien haber pillado el BFF, tío Qué útil No sé si el BFF lo han bufado Quizás Yo lo noto mejor Que... No sé Lo noto mejor que antes Ya me loco Esto es regulero Pero... En mi caso no lo es tanto Esto viene el BFF1 Ya decía yo Coño Mira, la... La Rosaria Vida está guay Pero... Un poco... Es que no sé si les han bufado A que hagan más daño Hay veces que salen salas mal Y otras que son... Un coñazo Uf, el PH de malo A ver Sí... Porque me pueden dar el damage up Al final I'm excited Ok Es tú Que se acelera el juego Lo que me importa a mí Vamos fuertísimo, amigos Toma mano Vamos fuertecito, eh Para la bestia Vamos a ver cómo sale la bestia Pero vamos fuertecito Bastante vida Muy contento, muy contento Muy poquita moneda esto Pero bueno La tienda la vamos a buscar Supongo Como se hacen esperar Los mamones Guay Es que en un mismo piso Me hayan salido Super Meat Boy fan Y... El Magic Burrón Ha sido... Súper bueno ¿Qué te perdiste? Pues... No mucho Yo siendo buenísimo Este juego, tío Oh, no No colo No El I'm excited No, 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 no Dios Vale, esta es mi sala de ángel Que siempre quisimos El Super Meat Boy a nivel 2 Perfecto La caca dorada No me gusta un carajo Pero... O sea, es gratis O sea, que tampoco me voy a quejar Y este pavo Debería darme un ítem ahora Bueno, a ver Es un buen stats up Vale, la vela esta No sé qué coño es Pascal Campbell A ver a Pascual, ¿no? ¡Hostia! Tears up más 0.4 Porque habitación que me haga sin recibir daño Y al coger este ítem te... ¿Vale? Cuando te hacen daño Todos... All stats are the given by you Vale, cuando te hacen daño Se resetea Pero mientras tanto Vas pillando el Tears up Más la caca Bueno, el problema es que La caca como que contrarresta un poco No se llevan bien estos dos ítems juntos Pero igualmente guay, ¿no? Supongo Vamos a buscar la tienda No, no vamos a buscar la tienda No tengo nada que comprar Del piso del tónico ¿Por qué? Todo lo gratis Bueno, mientras no te jode el combo ya Del piso del tónico No sé por qué No sé que me he perdido el saltado Que no he visto Recordemos que aquí hay que coger la... La calavera marcada, ¿eh? Y que todavía la podemos incluso usar Para sacarnos un ítem gratis En el boss rush Eso podría estar bastante bien Si lo consigo Hay que ir rápido, pero... El único directo que quiero ver Y me da con el culo, tío Lo siento Es que no sé por qué pasa Pero se supone que le podéis elegir la calidad Por lo cual no entiendo Si le podéis elegir la calidad No deberíais tener esos problemas Madre mía con los... Con los tíos sap Qué puta locura Eh, perdón Es broma esto que acaba de pasar ¿Qué es esta sala, tío? ¿Pero qué es esta sala? ¿Qué me estás contando? ¡Hostia, qué buena! ¡Qué buena el halo de moscas Con el mid-boy, chaval! Pero buenísima Tengo una protección de la hostia ahora mismo Porque encima tengo Los mejores compañeros No es culpa de Twitch Por no comprar servers Es que tiene que ser algo de Twitch, tío Os juro que Si os deja modificar la calidad Yo tengo el bitrate normal No lo tengo muy bajo Me raya un montón, tío O sea, me da coraje Porque quiero que... Vale, la roca marcada O sea, la calavera marcada No está aquí, ¿no? No, hay que buscarla todavía Pero lo de Píldora No lo quiero, obviamente Dime que esto Algiz Es que Algiz es buenísima Me la voy a llevar luego Vamos a buscar la carta Y Algiz me la llevo luego del tirón Vamos La de esta marca Ah, la caca se queda ¿Y si la rompo? No, no pasa nada Aquí está Ahora venimos a por Algiz Y Algiz la vamos a usar Contra el jefe, obviamente Pues entramos al borrase Nos llevamos algo del borrase De regalo No tengo stats Tampoco súper masivamente loco Hostia, pacto con el diablo De puta madre, sinceramente Eh, pues me va a salir una puta mierda No, es que no voy ni a mirar las píldoras Pasa Porque van a ser malas Porque tengo la mierda En las píldoras Por lo cual vamos a entrar aquí A ver qué nos dan Flat stone, ¿no? Eh, la kidney stone Kidney stone me puede joder Un poco, tío ¿Qué hacía la red? Red bean esta ¿Qué hacía la bean esta roja? Kidney bean Uf, es una puta mierda Una pregunta Hay una mecánica del juego Que haga que Blanc Run se duplique Me pasó en una run Y hice Breaking Rain Y yo sí, ¿entendés por qué se me duplicaba? Eh, sí La Una cosa del tarot Que hace que las cartas se dupliquen Los efectos de las cartas La costilla es más protección Sí, me voy a coger la costilla Es que la kidney stone Con lo rápido que disparo Me puede trolear Entonces, esto está muy bien Porque al final es más protección Abrimos eso Me llevo Algiz Y Algiz del tirón A por el jefe con ella Pues nada, parece que ya me iba a completar La hojita con Isaac ¿Qué te perdiste? Pues te perdiste Eh, varios runs bastante buenos No, porque hoy voy a ganar todos los runs, ¿no? O sea, de ahí se ha que resetear un poco Hasta que me salió a ver la negra Pero Eh Y los dos runs anteriores Que han sido con Azafel normal Y el Corrupto ¿He ganado al final? Sí, ¿verdad? Es que no me acuerdo ¿He ganado algo en el Corrupto? Sí, sí, sí He reventado a A Mother Pues sí, he ganado ¿Te has perdido eso? Dos victorias buenas Oh, fuck No pasa nada Me acaban de quitar solo medio corazón de vida Ah, pues aquí todavía te he quitado medio corazón Es verdad Bueno, me siguen dando dinero Que ahora usaré, supongo, en la tienda Están dando un montón ¿Queréis dejar de golpearme, por favor? Imaginaos que acabo muriendo al final A ver, tengo Algith O sea que Yo creo que contra el este Tengo muy buenas posibilidades Contra la bestia Pero La caca por ciento sagrada Se queda flotando en la mía Contra 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 la bestia o no No falta daño No, la verdad es que vamos bien de stats Vamos bastante, bastante conforme Tía ya, ¿no? Oh, mierda No esperaba ese golpe No sé por qué No me lo esperaba Debería haberme lo esperado Muchos enemigos que hacen daño por contacto, tío Que es lo que más me jode a mí Porque tengo muy Me va a regular para esquivar Está muy bien Que seguir teniendo el libro de revelación Igual, pero Qué puta pesadilla de bicho, tío Shot speed down Pero me ha subido Me ha subido otros stats, eh Puede ser por aquí arriba La tienda Básicamente estamos buscando tienda Y... Y sale el tesoro a las dos Porque tengo un montón de dinero En la tienda la tengo que poder liar Me tengo que ir Chao, eh... Hasta luego Que vaya bene Uf, qué sala más fea, tío Qué sala... Vale, literalmente no puedo golpearle Me encanta Porque llevo a alguien Si no, igual no gano, ¿sabes? La verdad es que los enemigos de esta zona Me cuestan mucho todavía Pero es que si, son horribles No puedo, tío Deja de darme ya, cojones Eh, tengo de verdad que hacer Esta puta mierda Gracias A poco bombs no me sirven de mucho Vamos a dejar Eh... Vamos a dejar dinero Me voy a comprar una batería Luego también, obviamente Que es más vida Vale Pues hemos ahorrado para otro room En el futuro De mulligan Ok Supongo Está bien Vamos a hacer una sala más Para poder tener más viditas Uf, sala fea, tú Eh, sí Para los proyectiles guay, ¿sabes? Para los proyectiles esquivo Súper bien, tío Uf, yo a mí me gustaría entrar ahí Pero no me lo voy a jugar Hubiera pagado para que saliera un grid A lo mejor te mato, cabrón Simpático, gracioso eres, ¿no? ¡Tío! Vale, pues empieza el ascenso ¿Buffaron las donaciones? Yo creo que sí, cara Pero eso lo hicieron en Afterbirth Que trataba más la máquina En quedarse pillada Creo que lo hicieron hace tiempo ya Mientras tengamos a Algith Yo voy tranquilo Porque Algith la puedo usar Para... O cuando me vea mal Contra la bestia ¡No! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Qué mal! Como odio de verdad Eh... ¡Qué ojito, eh! ¡Eh! ¡Una polla! ¡Pero una polla! ¡Vamos! Que cada uno me da cuando quiere No sé qué Es que es difícil, eh Aquí no me he dejado nada, ¿no? Me tío que va a hacer el piso entero Para llegar a salir Sin el nuevo vídeo en PH Eh... No sé si subiré esto, eh No subiré todos los vídeos Todos los ranks que gane Yo simplemente ir desbloqueándome a Isaac Lo tendría aquí Pero vaya, no creo que suba Buah, Stranger es buena But... Que Algith es mejor Al final verás tú La puta de broma Dios, que mira Madre mía la velocidad De disparo en... En todo eso Al final verás tú La bromita Ah... Igual me llevo un trinket decente aquí ¿Qué persona está desbloqueando ahora? Ninguno Me estoy completando las marcas con... Vaya puta mierda Me estoy completando las marcas con Isaac Que me faltaba la marca de... De la bestia Se ha caipido el notado Que no hace falta la crack Que me estáis diciendo que hace falta la crack Que ya tengo desbloqueado al Isaac Tío No me hace falta la crack Aquí para nada ¡Pesaos! Vale Bien No está la A Que no me voy a la puerta tú Soy ciego, ¿sabes? No me voy a hacer un trombol y combos como en los viejos tiempos No lo sé, tío No sé si me pondría otra vez... A ver, molaría poner la consola y probar algún vídeo con un combo Pero... Es que al final eran tonterías demostrar cosas rotas No sé, lo probaré Supongo por ver combos nuevos más que nada Porque con el cuchillo hay un par de combos nuevos que me gustaría probar Es chistoso que en ese episodio dice que se vaya el último que no lo necesitan Ya, pero bueno, coño Esas cosas pasan, ¿sabes? Cuando estás discutiendo Cuando estás mal No sé Una familia muy desestructurada Vale, la protección contra lágrimas que tengo es guapísima Eso no se discute No sé, creo que no voy mal Que puedo aguantar Ahora tengo que tener mucho cuidado Porque puedo perder bastante vida llegando aquí Pero el tema de la congelación es muy útil Cleanse your soul Same You are same Me encantan los diálogos, tío Pray with us Y mira, como esquivo las lágrimas con todos mis familiars Súper gordos ¡Pum! Le pego Hostia que sí Worthísimo, vaya ¿O no? Dos formas te dan La velocidad de ataque te la da por cada sala que limpias No por cada sala que limpias sin recibir daño Lo que pasa es que cuando recibes daño te quitan la... La velocidad de ataque Mierda O sea, es que estar dentro de la mierda esta es tochísimo Ah, además mis lágrimas tienen homing ahí dentro Vale, pues ok Flor, el fiar me está tocando las narices Porque estos bichos tienen muchísima vida Y es muy difícil perseguirlos así, ¿sabes? A ver, ¿dónde está la puta sala, tío? Vale, parece que se viene, ¿no, gente? Yo veo victoria aquí Sinceramente, yo veo victoria ¡Ah! Me quedaba la caquita chica, tío Podemos apostar otra vez, ¿no? Podéis poner... La Holy Shit está muchísimo mejor que Holy Water Hombre, la Holy Shit a mí me gusta más que Holy Water Podemos poner apuestitas, ¿eh? Y ir montando los mods Un... Unas apuestitas buenas A ver qué pasa A ver si gano o no Yo, la verdad es que... Creo que aquí hay que confiar, ¿eh? Este es el run de la confiación Ole Vale, de tirón ¿Estamos ya en el sótano 1 o todavía no? La verdad es que ni me he fijado Por favor, señora Puede morirse, gracias Puede no estar ahí volando Qué pesadilla, de verdad ¡Ah! Esto es el sótano 2 Todavía ¡Uh! El elefante Soy de móvil No puedo ver las apuestas Es que, de todas formas, no la apuesto nadie ahora mismo Creo que no habrá ningún moderador quizá conectado No sé Que ahora lo pongo yo, si no, ¿eh? Voy a poner yo, ¿vale? Un segundito Es una... Dark Prediction Vale, el tirón Vamos a darle 5 minutos Para ponerlo Ahí está Yo te diría que uses el... Alguide dice la parte de los pinchos ¿Cómo la parte de los pinchos? ¿Eh? ¿Qué pinchos? ¿Qué parte? ¿Qué dice? Aquí la voy a usar cuando empiece la pelea contra la bestia Ah, la del final Sí, sí, sí La de la... La voy a usar al final Eso, la pelea contra la bestia, vaya La voy a usar en la parte final Contra... Cuando ya empieza la pelea del final Contra la bestia Para meterle todo el daño que pueda en contacto Porque como tengo el cubo de carne y tal La rusia es aparte Y ya está fuera Bueno, pues voy muy full de vida Este bicho tiene una cantidad de vida acojonante Pero yo, mira cuánta vida tiene este ser Por favor, tiene más vida que un jefe Y este tiene... Por el contrario Este tiene súper poca... Nunca lo he visto disparar No sé Lo mismo me dispara y me revienta Pero es que os juro que nunca lo he visto disparar ¿Hay hype o no hay hype? Que salía, ¿eh? Vamos para arriba El tirón 2K Alguien confía mucho, ¿eh? Alguien tiene muchos puntos y confía mucho Si pierde ahí alguien se lleva 7000 puntos Joder macho, ¿qué lleve? ¿qué lleve? Es sang, ¿no? No puedo dormir, obviamente ¡No! Let's go Bueno, vale Es gratis Por favor, pierde que me llevo 7k De Ibor, cabrón Bueno, hay varios Hay varios que han votado que no, ¿eh? Hay un par por ahí por el chaca Y votado que no Vaya flipados O sea, os vais a llevar Esa yo soy una flipada, amiga Como pierda me voy a reír yo muchísimo Sinceramente Puto Brimstone de los cojones Vale 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 Este ataque me encanta La verdad Uf, me ha dado Mientras no me haga los putos Blade Blade Aunque más o menos se lo ha aprendido a medio esquivar el Blade Blade de los cojones Y me da Se ha aprendido a esquivar, me pega En toda la puta cara Ahí viene ¡It's coming! Cuando dices The anger of God is coming Es que os juro que yo lo flipo Ah, este está hecho ya Me encanta hablar Me encanta hablar Sí Parece que no me conozcáis, cabrones Hay gente que aquí lleva viendo un montón de años Y ahora me preguntáis si me encanta hablar Que también la preguntita Me han quitado los limantes Bueno Habrá nerfeado a Algith No me extrañaría Si le hubiesen pegado un nerfeito bueno a Algith No le llego Los que no hayáis fijado nunca Mirad las caras de los jinetes al fondo Ahora cuando Venza A esta No me está dando nada Con Lo que pasa es que está aguantándome muchísimo La puta pesadilla De bicho Ahora guerra se enfada No está enfriada a Algith Vale, perfecto Además tengo muchísima velocidad Que en este jefe se agradece Porque necesitas estar todo el rato moviéndote Hostia, me ha dado algo ahí fuerte Si Si Vale 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 Vamos Muere Vamos Cabrones Y yo En serio Eh Perdón Qué poca gracia me está haciendo esto, ¿no? Qué coño Es la primera vez que he visto este ataque Uf Lo he matado justo Vamos a esperar a la vuelta, eh Para Porque esta fase es mucho más fácil de esquivar que la siguiente Vamos a esperar a la vuelta, eh 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 Vale, ya se viene la segunda fase ¡Muere, puto! Vale, se muere, se muere ¡Got it! Ya está, ya está, ya está, ya está No cabrones, ¿cómo esperabais siquiera ganar por eso? Ya está, ya está Vaya, como habéis perdido Los que habéis apostado que no, chaval, pero de una forma ¿Cuántos los jinetes ven más jodidos con sus ataques? Muerte me da mucho por culo siempre Porque cuando saca las calaveras que se mueven así es lo que más me cuesta esquivar ¿Qué piensas al final? Me encanta Quedaros por aquí porque vamos a acabar el directo ahora pero vamos a hacer una raid, ¿vale? ¡Gracias!